al culpado pero las chavales bueno no vi de alba y de alba y pero vamos a jugar una parte bueno vamos a hacer como va que no me está volviendo estoy in the shot con the killer va a pillar los putos más carlos papillo en los macarrones que los macarrones a la tumba de un hit o poner a reparar malo como me ha dado me cubrió con el cone de eso adiós madre ahora me da pero como me puede dar pero un pavo tío y de cura medir y de cura y como que acaba el que eres tú no te voy a curar esto qué río rico rico no era este a un generador este coño pero que quería curarte a madre mía por favor y como está fraco la fuente no ha pillado más macarrones no le escucho amacaba el generador lo hago yo solo no hay un cuarto de acabo generador a ver lleva un cuelgue y se puede decir bueno no lleva dos cuelgues y dos generadores dentro del cuerpo que está ahí si está conmigo macarrones como que macarrones está conmigo piu porque está diciendo macarrones quiero que se le quite ya la mira de los macarrones es muy mala es muy mala yo estoy golpeándola aquí perfectamente que lo conmigo piu te hago así y te cego bien se le va a soya la verga esa o rompe le vuelva a cegar vale tres dos acabé generador sí porque a fallar compañero pues no pasa pesado tío este chaval joder siempre igual eh Alejandro, vete ya El generador ahora ha decidido mierda Ah, conmigo He dejado un generador Un puto toque Vete aquí, Sergio, detrás Sergio, detrás, Sergio Me ha perdido Si tiene barbaco de chile Porque estamos tres Camerón El generador, Adrián Camerón ha fallado, tío Antes has fallado tú y no te hemos dicho nada, Sergio Está conmigo Está conmigo Mierda Está conmigo Cierre, cierre Y da a bañar el generador Después Tío, ven, que no es este, Sergio Es que mi hermano me ha dicho Que estaba gratis de baile ¿Qué ha hecho? Ah, ha pillado tres macarrones Cuidado Este es mío, te sacáis Te sacáis Es verdad, es verdad Es verdad Es verdad Vamos a ver No, es verdad No, es verdad ¿Oscuro? Sí Bien Yo he dejado antes un generador o nada, eh Vale Purifico Voy y se lo hago Tu puta Cerda está ¿Tiene color de esto, sí? ¡Escapo! Creo que es este Ah, me ha llegado contagioso, Sheval, muy cabrón Este no es Un poco más Che, che, biche, anda, vamos a hacer Un poco más Y te hago flashlight, eh El compa Casi, pero no ¡Ja! Vale, vaya Vamos, vamos, no, anda No es igual, que está con el otro Ya, pero está al lado, tío El generador Adri Todavía va a punto ¡Mira, mira, que ha venido aquí, 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 aquí está el generador! Ya lo sé Sí, sí ¡Halo, hazlo, ajo! Que está viniendo Viene, viene, que viene ¡Ah! Si te lo he dicho, Adi, que viene, que viene, que viene No me venda, Adi, no me venda, por favor Ve por el compa ¿Qué es aquí? Envenenó el pared del chat ¡Qué buenas, compa! ¡Piu! ¿Qué? ¡Una vez! Vale Es el generador de antes Ve a acabarlo Ve a acabarlo ¡Ay, no! O no vaya a acabarlo O no vaya a acabarlo Y cuesta dinero El que está reparando ¿O no te has dado cuenta que está ahí? ¡Vamos! ¡No me saques, eh! Vale, vale Voy a por el motor ¡Madre mía, Cameron! Adri, tío, yo lo intento, ¿vale? Pero, eh... Ahora, eso... ¿Cómo lo hagas eso, tío? A ver, ¿qué? Sácame ¡Mierda! Campera de mierda, tío ¿Lo vas a terminar ya, Sergio? ¿Puedes acabarlo? Y venir, ¿vale? Si lo acabas, ven Nos queda poco, ¿no? Vale, ven ¿Ven? ¿No estás? Tienes tiempo prestado Lo sacas ¡No, no tengo tiempo! ¡Es su madre! ¡Hija, campera! ¡Hija! ¡Sácame que tienes tiempo! ¡O no tienes! Porque... Vamos a ver El puerto es una perk muy buena Pero tú No, elas Puerto Cegado ¡Ven! ¡Qué pesado, tío! ¡El bodyblock! Vale, no, no, no No, no No, no No, 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 no, no La he escuchado Yo también la estoy escuchando Quítate, Cameron Quítate, vete, vete Vete, vete Con como venga Hazme bodyblock, ¿eh? Sí, me encuentra con vellena y me cura Vale Vente para acá, esto aquí, vente para acá Vente, aquí, aquí, ahí Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Voy al generador A dañar el generador Hoy yo aquí Agacho mi victás Sí también Popita el generador Así que Yours vayas haced el generador, ¿eh? ¿Vale? ¿Vos vayas a hacerlo? 과ab Nos falta un generador Aquí Escapamos O al幹le Vale Pues sale un poquito más tarde Mientras lo ve yo tarde Vente ¿Vale? los hijos de la grande guapa que están tres juntos y no me han hecho ni puto caso que hoy está un puto buscando y que está contigo es que está contigo yo sé que madre mía tío super reparado y no venís y tú está conmigo iremos pero yo que sé pero si está entre los tres juntos y estáis diciendo que la escucha que la escucha que la escucha yo que sé que va a estar conmigo como te ha tumbado va a tomar por culo como acabar generadores adri adri saco una mejor voy a acabar lo tengo adrenalina tengo adrenalina ya pero yo no ahora sí hay que acabarse el estoy en palet y venga y usar el paletazo con servicio lo que le he hecho le he metido el palé y está viniendo por mí sígueme adri sígueme pero ya vamos a acabar este pero no hay una habilidad tiene no es sí sí está con vosotros chavales sí vale voy a abrir la puerta vamos ahora pero no te vaya a escapar así que hay igual que estoy agachado en cámara el medio no me vio sígueme vale sígueme gente para Sin correr aquí Sin correr Vamos a ir más lento Pero al final vamos a salvar Ahora, ahora, ahora Ahora No nos curamos, ¿no? No, por el puto no A muerte A saco paco A la puerta a muerte ¡Muerte! ¡Pues no, cámara! ¡Olé, cámara! ¡Gi, Gi! Yo también No te pongas a vacilar A acercamela ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Más, perrónelo! ¡Y me coges! ¡No! ¡Qué b***! ¡Qué b***! ¡Qué b***! ¿En serio? Sí Menos mal que a mí no me ha dado O has dado a todo Solo que tú te has podido ir Y yo también El puto Cameron ¡No jodas tío! ¡Qué mala suerte Tienen, tío! Adrien Por curarme, tío No me he movido tan rápido Por curarme ¡Qué guay! Paco, ¡in rompible! en vez de con tiempo prestado y si es que yo no sabía que yo digo pero vivida es lo que me lo voy a poner y yo no sabía que tenía tiempo que estaba y tiene un vivida y me lo he puesto a la gripe de la fiesta no hemos hecho no yo 25.000 no no porque a mí porque me han dado 33.000 ahora que te van a dar 33.000 y 32.000 bueno chavales vamos a jugar uno más estábamos ganado adri 12 soy yo 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 sí 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 yo me quedas los pepitos ya puedes que ya estabas empezando que dices pero si estamos terminando me estoy saliendo mira mira cómo me salgo ahora mira cómo me salgo ahora mira cómo estoy fuera pero si estoy fuera pero si estoy fuera de que repara que me compre todo esto en mi juego porfa en todo sí sí me lo estoy poniendo oye adri además del bill que de hecho me recomienda que sí 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 bill que lo de ya de la crueta ya está es que me voy a decir ya me veo verde ya soy el del fajador no sí 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 me lo he puesto me lo he puesto abatando sergio a cuando el rango rojo El morado es al 8 y el rojo al 4 Me faltan 4 rangos para 8 y ya soy morado Pero el rango está igual Puede ser ese rango malísimo O puede ser como yo que soy rango 2 y soy mal O es que sea buenísimo Igual Igual Bueno tengo una, me he conseguido una idea Si Y porque he muerto yo? Porque ha venido por mi? Por que no? Adiós Adri en vez de cobertas Si? A que si? Y que en plan Me acaba de hablar una Si? Que? Que? Me acaba de estar una Es que tio me he echado ahí cuando estábamos todo motivado Y de pronto echa una pecha de moco y os mata tio Es que ha quedado super bien tio Después lo voy a ver porque lo tengo grabado Bueno eh vamos a jugar una partilla más y ya terminamos Bueno Adiós Papá si por favor Mándame un whatsapp cuando te pasa con esto eh cabrón Ya 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 Mi padre no tarda nada A escuchar? Para ya? Y mi hermano es mas feo que el mercadona Y mi hermano es mas feo que el mercadona Y mi hermano es mas feo que el mercadona Chavales vamos a jugar con el Bill A ver si carga ya Y oye nunca ha jugado contra el payaso No? Es que es muy payaso tio Esta chetado Hay que admitirlo 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 Y pues nada Aquí aguantando el tirón Eh ya se que estais bien Por nada Pero nada Bueno porque me veía el cariño Cuando el telometa y no sentas nada Baby Y gracias por nada Eh Yo te lo A negar que antes sinti la fase mal Pi Pero me supere este mi vida te bode Hasta bode A mi amiga me claven Bueno chavales A ver si carga ya Que me voy a tener que poner a hablar Cuando no me gusta hablar Pa que no se aburra la mierda eh Si Y tampoco quiero editar el video Entonces que bueno Yo que quieres que haga Oya jose un video como os pone el El fondo no era? O como? No, no Como se llamaba? Bueno voy a parar el de lechida Porque si no os peto los micrófonos El que? Eh que hoy Toda sube un video Que se llamaba Como hacer vinagre Ah como hacer vinagre Y yo voy y le doy like Y yo ¿Veis que rajo podrido? Tu c Eh eh estoy por ponerte En el comentario Mami por favor Eso es lo que me da la vida en mi familia Por? Que gritan mucho cuando va a pasar Cuando que? Si Cuando que? Osea que da la minatura que he hecho Esa minatura la he hecho de mientras que grababa No? Te Y yo Ah has visto como se hace minatura? Me he hecho elas De respeto Y de educación Eh Apa Y ре Vale, ehh Si hace falta, le mato Pero... A ver si calga ya esta mierda, tío Qué pesadilla ¿Y por qué nunca hacer directos? Me voy a poner el tiempo prestado Ajo, responde No sé ¿Qué dices? Que responda ¿Qué me ha dicho? ¿Por qué nunca hacer directos? Porque después lo borro ¿Y por qué? Porque se queda feo ¿Tío? Tú ser tú Yo ser yo Tú ser raro Yo no ser raro Oro mí Oro mí A ver si esto carga muy bien Bueno, vamos a ver quién Quién Nos trae Que hay que leer el bro Pidí Pipí 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 Turún Turún Yo le voy a dar listo Hey, dice que me mata el niño Le aparto a los... Yo no jugo muy maravilloso Te estoy pandiendo la cara Yo le voy a dar a listo Porque he hecho una partida de aquí La roda Me puse en el codo Puro, puro chandaje Puro, puro chandaje Le aparto la cara Pero no puede Podrame Porque soy... Le aparto la casa A mi amigo Y le hubiera hecho una follaza Mira como rica Mira como rima Mira como... Pues hoy va a conocerle Su herramienta misteriosa Ja Que Pim Repopim 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 Pim Pim Tengo que acabar la pura partida Porque sí, vale Porque sí Esto es el momento Bueno, ya vamos a jugar la partida Pero la verdad es que va a ser bastante interesante Y bueno No me aparece el asesino Entonces que Seguramente va a ser o el Gofay O el Michael Mayer O otro que no me sé el nombre O alguno O yo que sé Puede que sea la legión Y no jodamos Que viene el asesino Viene Dice que me van a mi A ver que los primeros Fue más bien más Que el barriendo la cara Viene Que viene El asesino Que viene Que viene El asesino Que viene Que viene Que viene El asesino Que viene Que viene El asesino El asesino 40 segundos por favor Se te va No me acaba Y te muestras que es algo fake Loco Tu mueve una perra Una diabla que fumando marihuana Me dice Loco Tu mueve una perra Habla que fumando marihuana Me dice Pim Pim Pues eso Va a conocer Muy su herramienta Bueno Una puta mierda De mapa El mapa Que te muestras Que es el espíritu Pues es posible ¿Verdad? Si ¿Verdad? Pim El pe Para mí Este es el peón Para mí Para mí No Hombre Es que Es la La cerda Hola Porque vi Me viene Me viene Me viene Me viene Agachar La puti Cuidado Que ahí está Se levantó Hija de puta Por repar Estoy muerto Pim Mierda de mapa Pim Solo hay pasillos Pim Es que No puedes hacer Ni T60 Ni equivale Asesino Es que es una mierda Hemorragia ¿Qué? Ah no Me ha puesto La de hecho Me puso una trampa Tiene hemorragia No sé qué es eso Pim 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 Hola ¿Dónde va la cerda esta? Uy 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 Hostia Hay tanqueo Venga Mierda Venga 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 ¿Qué haces? He tenido un palet aquí Tío Que reta Solo voy a ir a por ti No Tú no leas Para nada Mira esto He He Hablado Tien Me da ¿Qué? 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 Voy O no me Repara Campera Tunelera Bueno Daña de motores Sigue campeando ¿Qué? Toma Jodiblog Y te chocas Madre mía Adiós tu vida Bye 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 You Bye You Se la lié en la ventana y me bajo ya para abajo Estaba abajo Joder Ahora va a venir Ahora va a venir Hola por mí Bueno Bueno Baja Se la lié Pero sigue conmigo ¿Y si me va a descampear? Estoy amargado Piu Vale Soltado Acaba de pasar una cosa inhumana Adi Me he quitado la trampa Piu ¿Si? Y no se me ha quitado Jack Es que Lo tengo grabado Es que es varios intentos ¿Sabes? Es mala Es mala Digo yo con ella De hecho 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 Se bajé Salí No me quito la trampilla Tío La trampilla de la cabeza Tío Aturdía Segundo intento ya Adiós La perdí ¿O no? No la perdí Hay más personajes En la partida ¿Eh? ¿Socerda? Bueno Se 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 La voy a liar Bueno Por fin Se me quita Tío Que asco De 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 Vale Se Te ha quitado ¿Estás feliz? Si pero Coño Vale Coño Ahora puedo Puedo Repar Que es lo mínimo Hay poder hacer Porque yo La he Y me colgo al sótano Yo ahora aguanto bastante Para que tú Solo Te quites una puta Trampa ¿Sabes? Pero bueno Ahora toca Que venga Tú sube Para arriba Sergio Muy bien Sergio Vean Sacarme Anda Venga Como entre el strugel La lio Puro Venga Ven Soy lejísimo Pero voy Corriendo Me da igual Lejísimo Estoy dejando marcas Creo que no entra el strugel Si sabes ¿Dónde está el sótano aquí? No entra Vale Pues la verdad es que me he muerto Vale Muchas gracias Adri La verdad es que el único que recuerda Aunque En planteo Aunque es yo ¿No? O sea, claro Es que Los demás son ir ¿Cómo piensan nunca los compañeros? Ir No, chavales Si muero Vale Bueno, chavales Voy a dejar por aquí Porque bueno Pues Ya hemos terminado esta partida Y ya Bueno Si queréis que la observe La observe A ver si saca la madre Y si no Pues termino ¿Qué pasa? Me iré ya de la plaza Te iré a sacar ¿Qué pasa? ¿Cuántos puntitos Esos que nos dan? Bueno Nos dan muy pocos Tien Han dado Poquísimo Pepita menos ¿No? Venga Ven, ven Sí, sí Eh, va a sacar uno Tú Ah, ¿sabes? No puedo hacerla La cerda Ah, al juego Puedo cerrar Sí, sí Puedo ¿Y le da tiempo? Venga, por favor ¿Tú puedes? Sí Me saco Puta, marrán Doncellas de hierro tienes, ¿no, Adri? Sí No entiendo para qué Pero sí Me lo quiero sacar al primer Lo quiero Sacar Al primer Yo tenía que hacerlo cuatro veces Yo Una no Voy a irme ya Para la otra Te viene Por delante ¿Aquí a mí? Sí Y para aquí Es vulnerabilidad ¿Qué dices? Sí, sí, sí Tiene vulnerabilidad Vale Mira, al compa este Al blo de Cerani Le ha saltado la vulnerabilidad Eso es porque lleva Todo el mundo Una deficiencia Bueno Bueno, chavales Espero que haya gustado El vídeo Con el build Hemos Bueno, vamos a Desbloquear este nivel Hemos Escapado Una pregunta Yo y Y el Adri Y la otra Lamentablemente No hemos hecho nada Porque el mapa Era un distinto Y aburrido Y feo Vamos a recoger este nivel ¿Qué querías decirme, Adri? Me quitaron Ah, que ¿Cuánto tardará en subirse el vídeo? Nada, media horilla ¿Media? ¿Hora? A ver si cargan ya Y vídeos tardan Hay 40 segundos En subirse ¿No? ¿Es de la play? Bueno, nivel 6 no hay nada Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Eh, dale like para más Eh, bueno Si queréis que suba Mañana Highlander O algún juego que O Carlos Dutti con Saúl Darle un puto like Que, bueno, pues Me animaría bastante Y suscribir Y bueno, pues Espero que os haya gustado Y bueno Hemos jugado con el Bill Una con Inquebrantable Y otra con Tiempo prestado Que el tiempo prestado No nos ha servido nada Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós